El puño cerrado lucha imperioso por abrir sus alas, vientos de libertad, sonidos de guitarra. Las manos como palomas audientan miedos, llaman a la danza. Las sombras se pierden en el fondo de la palma, pies que bailan sensibles, quietos. El hombre con el puño cerrado baila el flamenco del lenguaje parco. Las manos como palomas buscan locas la piel morena. Dedos grátiles y brazos tersos contra el vacío luchan solas. Gracia gitana al borde de cada dedo, palma ronca, puño cerrado, mano abierta. Las manos secas rasgan cuerdas y gargantas, guitarra amarga, canto y llanto. Las manos como palomas gritan baila. Las manos como palomas, guitarra amarga, canto y llanto, palma ronca, puño cerrado, 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 palma ronca, puño Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video